Un informe de una reconocida organización internacional sobre derechos humanos plantea que en México los casos de los niños que llegan solos desde países centroamericanos no se investigan de manera adecuada para posibles peticiones de asilo. Expertos señalan que un ejemplo de eso es que solo el 0,3% de los menores migrantes no acompañados detenidos en México recibieron protección internacional en el 2015. Isa Osorio tiene más resultados de este dramático estudio. El sueño de una vida mejor le fue arrebatado cuando cruzó la frontera entre México y Guatemala. El plan era llegar a Estados Unidos, pero el destino interrumpió su propósito. Quitaron lo que era mi teléfono celular, mi mochila con mis pertenencias, a mi primo también le quitaron lo mismo. Este otro joven viajaba desde El Salvador. Fue herido por miembro de una pandilla. De la bala me entró por una nalga y la nalga fue de que me agarró para arriba. Como ellos, miles de jóvenes migrantes huyen de la pobreza y delincuencia de sus países de origen. Pero además de las maras salvatruchas, enfrentan otro riesgo, ser deportados al llegar a México. Si son personas que están escapando de amenazas de violencia y no pueden vivir en esos países porque su vida ocurre un serio peligro, ¿cómo los podemos de repente deportar? Pese a que la legislación en México contempla la protección de los menores migrantes, el año pasado el Instituto Nacional de Migración detuvo a 36 mil. De ellos, 17 mil viajaban no acompañados, pero solo el 1% recibió asilo, es decir, 52. Si detiene un solicitante de asilo, lo prive de su libertad, sin un debido proceso, sin información, con acoso constante de los agentes de seguridad, de los agentes de inmigración, para que la persona realmente desista del caso de asilo. El último reporte de Human Rights Watch sobre protección a niños refugiados y migrantes de América Central reveló que las autoridades mexicanas han fracasado y no brindan atención a los infantes. La organización Human Rights Watch también reveló que México ha recibido demasiada presión y dinero de los Estados Unidos para realizar detenciones y deportaciones, y no necesariamente para ayudar a los menores migrantes. En Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.